Teta boba Teta boba Teta boba No puedes amar Yo te entrego Mi rosa más negra Teta boba 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 Yo ya no quiero perderme en el abismo, al fin y al cabo con las bobas siempre me hago lo mismo Ven a la boba, tú sabes bailar, ven a la boba, tú puedes amar Yo te entrego mi rosa más negra, al fin y al cabo con las bobas siempre me hago lo mismo Subítame el tren en la boba Sí ¡Gracias! Subítame el tren Subítame el tren Subítame el tren Subítame el tren